Ser Tecnológicos, Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Carlos González Morcillo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Gemma. Bueno, ¿qué tal esa olimpiada? Muy bien, ¿no? Estupendísima. Disfrutó la gente un mogollón. Nos alegramos. Ya los oyentes pudieron meterse la idea, el piernas por la mañana, pero bueno, ¿quién se ha llevado el gato al agua? A ver. Bueno, pues en la categoría de bachillerato de aquí de la provincia hubo dos institutos, vamos, un instituto, el Torreón del Alcázar, que sus chicos quedaron en primera y en tercera posición. Bueno, pues saludos a ellos. Y bueno, que era nivel, eran las olimpiadas de informática, estamos hablando, para quien no nos haya escuchado, que se desarrollaron el pasado viernes en la Universidad de Castilla-La Mancha, concretamente en la Escuela Superior de Informática. Y bueno, pues que el formato fue muy innovador, lo pasó todo el mundo bien y las próximas el año que viene. Las próximas el año que viene, pero en Albacete, porque un año las organizamos aquí y otro año en Albacete, pero al año siguiente nos vuelve a tocar aquí en Ciudad. A saber lo que te planteas ya para dentro de dos años. Veremos, veremos. Bueno, dejemos el futuro en manos de quien sea, que no tendrá mucho que ver con nosotros, y nos vamos al presente y a lo que sí que es el futuro de mucha gente, que es la búsqueda de empleo, el día a día. Y lo que podemos hacer, ¿no?, a través de la red, que creo que es muchísimo. Sí, traeré una serie de herramientas, algunas que posiblemente nuestros oyentes ya las conozcan y otras que serán grandísimos descubrimientos para muchos por dos motivos. En primer lugar, por la utilidad que tienen y, en segundo lugar, porque son de origen manchego, de origen ciudad realeño. Yo creo que puede sorprender a muchos de nuestros oyentes que herramientas tecnológicas tan potentes hayan nacido aquí. Ah, venga, cuenta. Pues mira, en la categoría de portales de búsqueda seguro que muchos de nuestros oyentes conocen Infojobs. Infojobs no es de origen manchego, puedes entrar en Infojobs.net y es la bolsa de empleo privada online específica para el mercado español más grande que hay. Si alguno de nuestros oyentes no lo conoce, pues es una empresa que actualmente cuenta con más de 200 trabajadores. Y bueno, pues aparte de una cantidad increíble de ofertas de empleo, lo que tiene también súper interesante son unos estudios de mercado y de puestos emergentes o, si ahora mismo tienes tiempo y desafortunadamente estás en el paro, recomendaciones de qué tienes que hacer para encontrar empleo, ¿verdad? Y bueno, pues según el último estudio reciente de mayo del 2013, de las seis primeras profesiones que más se demandan en Infojobs, Gemma, a que no sabes cuatro de ellas con qué tienen que ver. Yo creo que sí. Te lo podrías imaginar, ¿verdad? Sí, sí, me podría imaginar que me confundí absolutamente. Bueno, cada uno tiene que dedicarse a lo que le guste, pero dentro de lo que te gusta es posible que puedas encontrar tu nicho dentro de la informática. Cuatro de las más demandadas actualmente son informáticas, programador de aplicaciones móviles, programador HTML5, con sueldos de entre los 38.000 y los 25.000 euros, que está bastante bien. Otra de las herramientas que os quería comentar, que está así que es de origen manchego y es súper interesante, es ThePublic, que se puede entrar en ThePublic.es, que es un servicio web de gestor de computación en la nube, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Empezamos en las nubes. También se acuerdan a los oyentes. Eso es. Pues es un portal específico creado por Massive Knowledge, que es una empresa de Ciudad Real, de antiguos profesores y alumnos de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real, y es el buscador a nivel nacional especializado en buscar información de fuentes de comunicación pública, de los boletines oficiales del Estado, becas, ayudas, oposiciones. O sea, es un buscador específico para eso. Tienen entradas de más de 10.000 organismos públicos, tanto a nivel estatal como a nivel local incluso. Y puede buscar información, pues eso, quiero becas de no sé qué. Y viene funcionando desde el 2010, entonces se puede consultar cualquier información desde ese año en adelante. Y bueno, van incorporando 6.000 nuevos documentos por día. O sea, la base de datos va creciendo a un nivel brutal y nos ahorra muchísimo tiempo para estar al loro de las últimas ofertas que hay, de los últimos movimientos que hay. Apuntado, ThePublic.es. ThePublic.es, eso es. Más cosas que tienen que ver mucho con vosotros, con la universidad. Sí, hay un centro específico que es el CIPE, el Centro de Información y Promoción del Empleo, que se puede entrar en cipe.uclm.es, que es un centro que trabaja a nivel de toda la universidad. Y tiene, aparte de recomendaciones, pues cómo puedes crear el currículum, cómo organizar el tiempo, técnica de trabajo en grupo, etc. Sobre todo para estudiantes, tiene también una bolsa de empleo en la que la gente que quiere contratar puede publicar ahí sus ofertas y aquellos que quieren también ser contratados, pues pueden ver las ofertas por categorías. ¿Sabes uno de los consejos del CIPE cuál es? Dime. Estudiar idiomas. Han hecho el estudio y en los últimos cuatro años, desde el 2008, ha pasado desde un 38% de ofertas de empleo que requerían idiomas hasta el 76% en el 2012. Bueno, ¿herramientas? Bueno, hay una red social que se llama LinkedIn, que no sé si tienes perfil, Gemma. Sí, creo que nos hemos encontrado. Sí, sí. Bueno, pues LinkedIn es una red social que nació en el 2003 y está especializada en contactos profesionales. Entonces, hay muchísimos empleadores que buscan perfil de candidatos en LinkedIn y puntúa muy bien estar en LinkedIn y tener ciertos contactos profesionales. A modo de advertencia para la gente que se anima a subir cosas en YouTube y en redes sociales y todo eso, que cuidadín, cuidadín, que en muchos sitios en donde hacen entrevistas de trabajo, primero hacen búsquedas por Internet y ven qué pueden encontrar de cada candidato. Entonces, eso de subir vídeos alegremente a YouTube haciendo el gambas, pues cuidadito, que sé de muchos amigos que tengo, que están encargados de la selección de personal, que lo primero que hacen es buscar. Y bueno, algún antiguo alumno nuestro que aparecía en su proyecto fin de carrera descamisado, enseñando cosas, le dije, hombre, esto tienes que quitarlo, que no es una buena carta de presentación. Nos tenemos que despedir, pero quedan más puntos que tratar, los trataremos en otro programa. Correcto. A los oyentes ya les contaremos también dónde podrán cotillear esa Olimpiada para que puedan ver cómo fue, cómo se desarrolló, pero ya pueden también disfrutar de todos los enlaces, porque están en una página, ¿no? Podemos ver lo que ha ido ocurriendo en San Ternológicos, está todo ya subidito. Sí, está en el canal YouTube de la Escuela Superior de Informática, que es en youtube.com barra user barra ESI UCLM, en ESI UCLM, si nos buscáis ahí, están todos los tecnológicos con los correspondientes enlaces, eso es. Pues ya saben que si quieren comentar alguna cosita o algún tema que les interese, 926, el contestador, 926-21-94-53, ciudadreal-arroba-cadenacer.com, bueno, pues el correo que tenemos, y si no, pues en directo nos llaman, 926-200-100. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Gemma. Hasta luego. Hasta luego. Con Hipermercado Leclerc, aprenderás a ser emprendedor.